¿Cómo les va? En todo el país hablábamos de Mar de Plata, allí nos vamos porque se realiza este cuarto encuentro, la cuarta edición del Encuentro Nacional de Comunicación Audiovisual. Lo está encabezando el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Lo escuchamos. Pretendemos un desarrollo de la plataforma digital, un salto tecnológico y obviamente las perspectivas de llegar con excelente calidad de servicio a cada uno de los rincones de nuestra tierra. Pero eso significa también reconocer el esfuerzo inconmensurable del Estado con 30.000 kilómetros de fibra óptica, que serán 63.000 kilómetros en última milla para el año 2015. La inversión de fibra óptica, el salto cualitativo hacia la Argentina digital, la perspectiva de financiamiento de los contenidos, las salas Inca, llegar a cada uno de los rincones de nuestro territorio extenso octavo en el mundo con 2,8 millones de kilómetros cuadrados, sin contar el sector artártico argentino, requiere claramente un diseño, una política, pero sobre todo decisión política y liderazgo como el que ha tenido nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner para propiciar la asignación de recursos y el diseño y la ejecución de estas políticas. El rol del Estado para garantizar el desarrollo desde la industria gráfica hasta el sistema de comunicación audiovisual y la perspectiva de tener inclusión y equidad en cada uno de los lugares de nuestro país, implica también el reconocimiento al esfuerzo y al talento creativo de todos y cada uno de ustedes. Argentina se destaca por la calidad de sus actores, la Argentina se destaca por la calidad de sus directores, la Argentina se destaca por la calidad de sus escritores, de sus poetas, de sus músicos. Esta es la identidad del pueblo argentino. Tener las palabras del Jefe de Gabinete Jorge Capitanich en la apertura de este nuevo encuentro de comunicación audiovisual en Mar del Plata, se hace paralelo al Festival de Cine donde vamos a volver enseguida con Gabriela Radice.